Usted. Mucho gusto en conocerla, señorita. Bienvenida a mi casa. Creo que ya nos hemos visto antes, señora. No lo puedo creer. Es la libertad después de 20 años de cárcel. No tendrás que pagar los cinco años que te faltan. Te lo mereces. Tu conducta ha sido intachable. Salir de aquí. Regresar. Regresar al mundo libre. Libre. ¿Usted cree que eso suceda? Yo casi tengo la seguridad. Y tu abogado también. Espera con fe a mañana. Y verás que por fin Dios se ha acordado de ti. ¿Dónde está esa carta que te dio Dolores para su hermana, Zoya? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ay, Javier. Tómela. ¿Dónde está? Es que no la tengo. Se la di a Fedra. ¿Fedra? 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 No está. Todavía no ha llegado de su chamba. ¿Y por qué le hice esa carta a Fedra? Es que no se me ocurre otra cosa. Bueno, Javier, ya no te encorajines. Espera que venga Fedra y se la pides. ¿No has comido? No. Ni tengo ganas. Solo quiero estar encerrado en mi cuarto. Déjame tranquilo, Zoya. No puedes seguir así. Mira cómo tienes este cuarto. Parece un muladar. No puedes vivir encerrado. El otro día vino por primera vez a esta casa el novio de tu hija y no te pudo conocer. ¿El novio de mi hija? ¿Cuál de ellas, Zoya? ¿El novio de Rosalinda? ¿De veras? Yo la conozco, señora. No la recuerdo, señorita. Creo que está equivocada. Vamos a la sala, por favor. Señora, le traje estas rosas. Gracias, muchacha. Qué casualidad. Tengo rosas rojas. ¿Las ves? También nardos.